Es un día importante, la verdad que nos entusiasma mucho que estén todas las fuerzas políticas hoy presentes en un debate que es bisagra verdaderamente para la provincia. Lo que no nos pone orgullosos es que seamos la única provincia sin un código electoral. Por eso me parece que a partir de hoy se abre un debate más que importante donde los intendentes, donde los presidentes de todos los partidos políticos, los legisladores tienen una oportunidad histórica de trabajar a conciencia en una norma que nos ponga como punta en las provincias más transparentes y más amigables para un tema tan importante como es un código electoral, que es una ley no para la política, una ley para la ciudadanía, para quien quiera defender una idea el día de mañana pueda hacerlo en las mismas condiciones que quienes forman parte por ahí de partidos que cuentan con más estructura. Así que sí, es un momento bisagra y va a ser un proyecto histórico también para nuestra provincia que después de más de 60 años no se cumple con esta manda constitucional. El tema electoral siempre es una agenda opositora porque cuando uno asume esas normas que son por ahí poco claras o ese sistema arcaico que da lugar a picardías electorales termina siendo funcional a los oficialistas. Nosotros queremos terminar de una vez por todas con eso, que la norma sea lo suficientemente clara para quien tiene que juzgar no entre en interpretaciones sesgadas, sino que todos tengamos la misma posibilidad de participar y que sea más amigable el proceso electoral también para toda la ciudadanía. Y creo que la boleta única es un avance más que importante y como provincia poder contar con esa herramienta para las próximas elecciones creo que es fundamental. Vamos a llamar también a la universidad, a distintos referentes también en materia de derecho electoral que son expertos en la materia para que vengan a dar su opinión y que podamos ser punta como provincia en materia de transparencia electoral.